¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el evento, en el track day de los amigos de Itálica que organizaron el día de hoy en el cartódromo de Sabaneta. Vean, denle un vistazo. Ahí está. Ahí va caminando el buen beat. Por ahí lo estamos viendo. Es de Itálica y Hero y tiene bastantes actividades. Ahorita está la fila para que puedan probar las motocicletas de Hero y de Itálica. Ya sean Vortex, 250Z. Y por el otro lado hay actividades. Allá hay una... para que puedas escalar. Ahí te dan desayunito. Ya nos echamos nuestro desayunito. Muy rico también. Y por allá está la zona of road, pero en un momento más se las voy a mostrar. Pues ahorita voy a ver a quién más me encuentro. Y vamos a... bien, ahí están saludando. Ahí los chicos. Para el video. Y ahorita probamos las motocicletas. Así que vamos a darle. Vean, por aquí ya están preparándose para salir los muchachos. Ahí le están dando las indicaciones a los chicos. En este tipo de eventos, muchas veces nos dicen que por qué no exprimimos la motocicleta. Por qué no vamos más rápido. Porque, pues ahí hay reglas, obviamente, que no te permiten rebasar para que no haya accidentes. Hay que seguir las reglas para que nos puedan seguir invitando a este tipo de eventos. ¿Verdad, amigo? Que no lo saquen a la primera vuelta. Ya para esa me pulsean a traigo. Me evita la pena de que me la quiten. Ahí está. Es que él ese día se quiso creer Valentino... Yo no estuve, pero me contaron. Se quiso creer Valentino Rossi y lo sacaron. Que nos empiezo a rebasar a la... Sí, amigos, la regué. Agarré una que no tiene para ponerle esto. Tienen prohibido rebates. No se desfacen. Mantengan el grupo constante. No es una prueba de velocidad. Es una prueba de manejo. Por lo que deben de llevar un manejo constante. No queremos accidentes. Ya en el grupo anterior se cayó un piloto. Está ya valorizándolo en la ambulancia. Entonces, tengan mucho cuidado. Por favor, por favor, avancen, avancen. Fila uno, fila uno, fila uno. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Se me apagó, amigos. Qué vergüenza. Se me apagó la motora. Bueno, amigos, ahora estamos probando esta bonita RT200 que tengo muchas ganas de traerla al canal. Ya tiene muchos años que salió esta moto a la venta. En estética me agrada bastante. Me gusta mucho. Yo creo que te sirve para el día a día, aunque no puede entrar a carriles centrales porque es 200 y tienes que tener una 250 para poder entrar. Vamos a intentar alcanzar al monitor. Ah, tiene fuercita la moto. ¿Quién sabe cuántos caballos tenga? Ha de tener como unos 15, yo creo. La verdad, se siente cómoda la moto, ¿eh? El asiento como que está muy cuadrado, muy chiquito. Pero está bien. Yo siento que después de un rato sí va a ser un poco incómodo. Pero se siente bien. ¡Ay, güey! Ya, soy como el Valentín Rossi. No, no el Valentino Rossi. El Valentín Rossi es el borrachito de mi cuadra. Pues ahorita nos volvemos a formar para volver a probar otra moto, pero ahorita me voy a ir a la zona off-road a ver qué tal. Aquí están los muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué moto agarraste? No, me tocó una Vortex 300. ¿Y qué tal? Está muy chido. ¿Sí? La verdad es que es otro rollo andar en pista que es un manejo en calle. Ahí está. ¿Y eso que él tiene una Monster, no? Y venimos de una Monster, pero tener la adrenalina que no le das a nada te da confianza. Exactamente. Y bueno, amigos, pues ahora vamos a probar la DM250X. El Bit va a probar la DM150. Aquí hay otra DM250 normal, DM200 y una Cuatrimoto. Vamos a ver aquí en el off-road qué tal se comportan. Bueno, ya estamos aquí dándole todo. Oigan, no había notado que esta versión de la DM está bien completa. Tiene tablero, esta parte digital, la de las revoluciones, y ya marca la gasolina. Antes las DM no marcaban gasolina. Esto está muy padre. Tiene intermitentes, viene con los Hangwards y ya de agencia viene con estas defensas como estas sliders y las exploradoras. Esto es lo divertido. Despacito, tranquilito, ahí la llevamos. Me voy a brincar aquí. Ya tiene un buen rato que no hago off-road, por eso necesito medio tronco. Pero está padre la DM250. Se ve que le sabe. Se puede comportar bien en este tipo de terrenos. Como... Yo creo que está padre como para estos lugares donde es más rancho, para las caballerizas, allá por Guanajuato, como por Dolores. ¿Cómo se llama el otro? Ah, apenas que nos lanzamos hace como dos años a Pozos, a Mineral de Pozos, pues hay muchos lugares donde vive mi familia, donde no hay pavimento. Es pura tierrita y yo creo que estas motos ahí se comportan deli, deli. ¡Wow! Observe muy bien la suspensión de esta DM250X. La verdad, sí ha mejorado bastante la calidad de la suspensión de la Citalica, a comparación de años anteriores. Ya no se sienten tan duras. Aquí el truco es usar el freno trasero, casi no usar el delantero. Casi no usarlo por no decir ni lo toques. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Está chido. Me gustaría ir más rápido, pero pues no se puede. Aparte, ya aquí tengo enfrente a este compa. Eso. Subimos, subimos, subimos. ¡Eh! ¡A huevo! Está bien chido esto. ¡Wow! Está bien divertido esto. Y la ventaja es que en el Outflow no tienes que ir tan rápido para pasarla chido, ¿eh? Se ve muy bien. Miren, ahí va el dron. ¡Ahí va un dron! Se ve épico. Vamos a tener una muy buena toma con el dron. Estuvo muy muy bueno, ¿eh? La verdad. ¿Qué tal, amigo? Me faltó 150. Sí, es que también agarraste esa. O sea, tiene buen manejo. Ajá. Yo me la pasé bien. Me hubiera gustado ir un poquito más rápido. Sí está chido, ¿eh? No te dejaron manejar tan rápido, pero está padre, está dock. Se siente muy bien, lo disfrutas. Pero es para eso, para que aprendas a hacer este tipo de trazadas en este tipo de ruta y para que te diviertas, ¿no? La pasas bien. ¿Cuál la agarraste tú? ¿Cuál la agarraste tú? Con la X-Pull 200. ¿Y qué tal? La verdad es que no se siente el camino, es una chulada. Ahí está, amigos. Es para que experimenten con este tipo de motos para ver si se convencen, ¿no? De que si esto es realmente para ustedes. Así que, pues vamos a seguir. Voy a ver si me vuelvo a formar en el de allá para probar otro modelo como algo y yo creo que culminamos el video. Bueno, pues ya esta es la última ronda. Ahora sí, monté la cámara 360 en esta bonita 200Z. Vamos a probar qué tal se comporta. Creo que ya lo he manejado antes, pero en su versión roja. Entonces, vamos a ver qué tal. Va tranquila, va, se ve bien feliz, ¿no? Se ve como cobriendo la cabeza de que viene feliz. Y bien amigos, hemos terminado el día. Ya se acabó el evento de Itálica. Ya por aquí ya están recogiendo. Sacaron todas las motos. Creo que van a tomar unas fotitos ahí y de aquí ya están desmontando. La verdad, estuvo padre. Me la pasé bien. Siento que sí, estuvo muy bien organizado. No esperabas tanto tiempo para poder probar una motocicleta. Entonces, punto positivo para los chicos de Itálica. Pues estos videos es para que se animen, para que vean de qué tratan este tipo de eventos, este tipo de convivencias. Se les puede llamar Track Days. La verdad, yo disfruté mucho la prueba of road. La verdad, esa fue mi favorita. Espero y les haya gustado este video. Si es así, denle like y compártanlo con un amigo para que se animen después a venir a los eventos. Este video, realmente no sé cuándo lo voy a subir, pero después de este evento de Itálica, viene el de Vento en el mismo lugar también, aquí en el cartódromo de Sabaneta y después de ese viene el de Royal Enfield. No sé si también vengamos, también es en este cartódromo de Sabaneta. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a preguntarle a Dani qué le pareciera el evento antes de que se me escape. Bien amigos, aquí estoy con mi amiga Dani. Mi amiga Dani Rocker. Porque no tengo otra amiga Dani. O bueno, creo que sí. Amiga, ¿qué tal te la pasaste? Muy rara vez vienes a este tipo de eventos. Ay, no me quemes. Me sorprendió que hayas venido, pero ¿qué tal te la pasaste? Me la pasé muy bien, me divertí mucho. Digo, no probé las motos porque ya lo había dicho, yo soy muy nerviosa para probar motos ajenas, pero me la pasé. Me la pasé muy bien. Ya nos íbamos a caer, ya nos íbamos a caer, ya nos íbamos a caer, ya nos íbamos a caer de aquí de la mesa. Pero me divertí mucho, fueron muy atentos, la verdad es que Itálica siempre ha sido una marca que es muy atenta y siempre me considera mucho, se los agradezco mucho y pues tranquilo, un día tranquilo, un domingo tranquilo. Un domingo tranquilo para pasarla bien, yo también vine, no a probar tanto las motos, a convivir, a ver a los amigos, ya ves, muy rara vez veo a Dani, solo la veo en los eventos, entonces, pues también acá echar la plática, el chisme, entonces la pasamos muy muy bien y ¿vas a venir a los demás eventos? Yo espero que sí, dependiendo de mi estado de ánimo y también del trabajo, si no me llaman, pero sí, que hay muchos. Ahí está amigos, entonces les digo, no sé si voy a subir esto luego luego, pero si es que sí lo subimos la siguiente semana que es domingo 4, hay evento con los chicos de evento y después el 11 o 10, no el 10, sábado 10, con Royal Enfield también aquí en el Cartódromo de Sabaneta, entonces denle like y comenten si quieren que vengamos a grabar y pues nada amigos, vamos a cerrar ya de forma oficial este video, ¿algo que quieras decir amiga? De hecho creo que yo sí estoy obligada a venir a los dos eventos porque tengo un evento y una Royal. Ahí está, ella sí, yo no. Algo que quieras decir amiga, un saludo, que vayan a tu canal. Síganme como Dani Rocker en todas las redes sociales, menos en Twitter y pues nada más, síganme, soy buena onda, soy la mera banda y prueben seguros, ah no, eso es de huevoneando. Eso es de los huevoneando bikers, vamos a decirlo. El mío es este, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Ahí está amigos, ya escucharon, Dani Rocker in the house, vamos a continuar. Suscríbanse y píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video. Ayúdenme a crecer mucho más esta bonita comunidad que ya saben que yo hago estos videos con mucho cariño para ustedes. También no olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo y te va a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué cosas estamos haciendo y qué cosas estamos grabando, en qué eventos estamos. Ahí me encuentras como Andy Snake Castillo. También pásate al bonito Facebook, ahí me encuentras como AndyCastillo7 y por último pásate al bonito TikTok, ahí me encuentras como Andy Snake Castillo, ahí también hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas y tenemos la bonita sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Y bueno, ya para irme despidiendo, eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!